En SNC Noticias Buga presentamos hechos judiciales ocurridos en municipios del Departamento del Valle. Personal Judicial de Infancia y Adolescencia en Tuluá, en coordinación con unidades investigativas del CTI, capturaron a Miller de Jesús Mesa González, de 30 años de edad, quien habría abusado en dos ocasiones de una menor de edad. El capturado es dejado a disposición de la Fiscalía 54, seccional de delitos sexuales de Tuluá. Un accidente de tránsito se presentó en el puerto de Buenaventura, a la altura del viaducto que une el barrio El Jardín con el barrio Miraflores. En el hecho, se vio involucrado un vehículo de transporte público. El volcamiento dejó como saldo un menor fallecido y otro herido, quien fue trasladado a un centro asistencial de la ciudad. 19 días después del asesinato del líder indígena Óscar Ferney Tenorio en Páez, Cauca, fueron identificados, capturados y condenados por la jurisdicción indígena los responsables del crimen. Los capturados fueron identificados como Isaías P.T. Tenorio y Hernando P.T. Tenorio. Estas personas recibieron como remedio principal el aislamiento territorial por 60 años, sin ninguna clase de beneficio. La sanción la deberán cumplir en el Centro Penitenciario de Mediana y Máxima Seguridad de San Isidro, en Popayán. Un accidente de tránsito se presentó en la madrugada de este viernes 27 de octubre en la carrera 18 entre segunda y tercera del barrio La Merced, en el que se vio involucrado un vehículo particular, el cual habría colisionado contra una vivienda dañando la reja de la misma. La persona, que al parecer estaba en estado de embriaguez, huyó del lugar de los hechos.